¡Hola a todos! Estoy muy feliz porque hoy os traigo una receta muy especial de nuestra amiga del canal Best of the Best. Os dejo aquí arriba el enlace, suscribiros si no lo habéis hecho ya. Le vi preparando estos deliciosos panqueques y me enamoré. Voy a intentar elaborarlo, ya veréis qué divertido es prepararlo y está delicioso, calentito, con una salsa. ¡A por ello! ¡Hola a todos! Y vamos a necesitar, para la masa, 300 gramos de harina, un yogur natural, un vaso de agua, un huevo, orégano, pimienta negra, 200 mililitros de aceite, sal, pimentón, 12 gramos de levadura fresca y 3 gramos de levadura química. Para el relleno, 300 gramos de carne picada, una cebolla, aceite, sal, pimentón, pimienta negra y orégano. Antes de nada, os quiero explicar que hay muchos tipos de levadura, pero en cocina diferenciamos entre dos. La levadura fresca, que es esta, yo suelo utilizar la marca Levanova o Levitel. Se utiliza en panadería, viene prensada y está viva, es decir, que se pone malo. Se puede congelar, pero pierde su eficacia a la mitad, así que mejor consumirla fresca en el momento. Y luego está la levadura química, que es más conocida, es seca, en polvo, tipo royal, aguanta más tiempo, pero tiene menos poder leudante. Para que os hagáis una idea, en una barra de pan de masa madre, por cada medio kilo de harina se utiliza un 2% de levadura, 10 gramos de levadura fresca y 3 gramos de levadura seca. Lo primero que vamos a preparar es la masa. Mientras reposa, haremos el relleno. En un bol grande echamos un huevo. Añadimos sal, pimienta negra, una cucharadita de pimentón, orégano. Agregamos el yogur, desmigamos con la mano la levadura fresca y removemos con unas varillas manuales para que se integren todos los ingredientes. Añadimos el aceite de oliva y removemos de nuevo. He calentado el vaso de agua en el microondas y añadimos el agua a la mezcla, que ayudará a que todo se mezcle mejor. Ponemos ahora la levadura química, removemos y vamos a tamizar la harina, poco a poco. Vamos removiendo al mismo tiempo para evitar que se hagan grumos. Esta cantidad está pensada para 8 panqueques. Si queréis más cantidad, pues añadís más harina e ingredientes en proporción. Veis como la masa va espesando y cogiendo cuerpo. Bueno, pues ahora lo tapamos. Este bol, porque tiene tapadera, pero si no, pues se puede tapar con un paño de cocina seco. Y lo dejamos reposar durante 10 minutos. Nos vamos a preparar el relleno. Voy a ponerle carne y queso, pero lo podéis rellenar de pollo, de verduras, incluso dulce, mermelada, chocolate, un sinfín de ideas. Ponemos aceite en una sartén y cuando esté caliente, pochamos la cebolla picada. ¿Veis? Ahora empieza a coger colorcito, pues añadimos la carne picada. Mientras se cocina, echamos sal, pimienta negra, orégano, pimentón. Y removemos bien. Esto le va a dar un buen sabor al relleno increíble. En una plancha o sartén grande, pincelamos aceite en la base. Ya tenemos nuestra masa preparada, que ha reposado 10 minutos y con la ayuda de un molde redondo, lo untamos con aceite para que no se peguen las paredes y echamos una fina capa que cubra el fondo. Se tiene que cocinar a fuego medio, controlando que no se nos queme. Echamos la carne, queso mozzarella y acto seguido cubrimos por encima con la masa, que tape bien toda la superficie. Dejamos unos minutos que se dore, el tiempo depende de la potencia de cada fuego. Y cuando esté doradito, quitamos el molde, lo retiramos y le damos la vuelta con la ayuda de una pala. Lo ponemos en un lado de la sartén y seguimos con el siguiente. Pincelamos aceite en la base, ponemos la masa que cubra el fondo, echamos la carne, bien de queso mozzarella para que luego quede súper jugoso, retiramos el molde y damos la vuelta. Y ya está, fijaos qué sencillo y qué rápido, esto para cocinar con los peques es súper divertido. Pues aquí están nuestros pancakes. Nosotros hemos querido hacer nuestra versión y ahí tenemos A y B, o al menos lo he intentado. Y lo vamos a acompañar con una salsa sachiki casera que he preparado, pero lo podéis mojar en salsa ranchera, en salsa de yogur, en ketchup, eso ya al gusto del consumidor. Vamos a probar uno que está calentito, wow, ha quedado súper crujiente y huele genial. Fijaos el queso que se ha fundido, vamos a mojar un poquito en salsa y ñam, wow, impresionante. Repetiré, seguro. Es una idea genial de Best of the Best que tiene unas recetas estupendas. Os animo a pasar por su canal y suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Recordad, dar al dedito para arriba y comparte este vídeo con los amiguitos para que no se pierdan esta súper receta. Gracias a todos y hasta la próxima.